Hola, queridos, bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Renan y hoy traigo otras recetas de estas que son muy típicas de Brasil y llenas de amor. Llenas de amor porque recuerda muchísimo a mi niñez y yo estoy hablando de los rollitos de coco de mi mamá. Estos rollitos son como cinnamon grus, o sea, súper tiernos, muy esponjosos, pero en el lugar de la canela tenemos algo mucho más tropical, el coco. Pero antes de empezar con la receta me gustaría pedir por favor que suscribáis a mi canal. Yo curro un montón, me encanta estar aquí y me gustaría cada vez crecer más y más. Para eso necesito tu ayuda. Y es muy fácil, para eso solo tenéis que suscribiros a mi canal. Y sabéis lo mejor, es gratis. Bueno, ahora que ya he hablado, vamos con la receta. Bueno, entonces para empezar a hacer nuestras maravillosas rosquillas y nuestros panecillos lo que vamos a hacer es coger un kilo de harina de trigo. Yo aquí estoy utilizando harina para pan, pero vamos, que podéis utilizar harina de fuerza. Simplemente no va a quedar tan esponjocito. Lo vamos a poner en nuestro bol. Echaremos también 20 gramos de levadura seca o 60 gramos de levadura fresca. Aquí viene lo guay de esta receta. Echaremos una lata de las pequeñas de 325 gramos de leche condensada. Echaremos también nuestra media taza de aceite de gerasol. Y como siempre, nuestros huevos de la granja Virgen del Rosario que está presente aquí en nuestros canales patrocinando nuestras recetas. Echaremos 4 huevos. Ah, y muy importante también, en todas las recetas saladas, echar una pizca de sal muy generosa. Que como es mucha masa, vamos a echar dos pizcas de sal. Y ahora nada más, nada menos, lo que vamos a hacer es coger nuestra batidora, ponemos nuestro bol. Y lo vamos a batir o amasar por aproximadamente 10 minutos hasta obtener una masa muy lisita y homogénea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra masa del bol de nuestra batidora a nuestro bol engrasado. Y ahora la taparemos con plástico film. Y la dejaremos descansar por aproximadamente una hora. Ahora hay que coger un tenedor, porque lo que tenemos aquí son los ingredientes para preparar nuestro relleno. Para eso vamos a utilizar mantequilla, coco rallado y leche condensada. Y ahora la única cosa que vamos a hacer es mezclar. Mirad que espectáculo de masa, como ha crecido. Ha tardado un pelín más de una hora, de hecho hora y media. Pero vamos, que según el tiempo que haga, una hora es suficiente. Está increíble. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de harina. Lo vamos a espolvorear sobre la mesa para que no se nos pegue. Y vamos a volcar nuestra masa. ¡Wow! Y ahora vamos a quitar un poquito el aire. Y lo que vamos a hacer ahora es partir nuestra masa. Bueno, en mi caso la partiré en dos. Porque yo quiero hacer los rojitos de coco y también quiero hacer otros panecitos muy chulos. Y esta mitad la vamos a abrir en un cuadrado más o menos, ¿vale? Hecho un poquito más de harina. Tenemos la masa aquí. Y abrimos. Y perfecto. Ya tenemos nuestra masa bien abierta. Un tamaño bastante bien. Y lo que vamos a hacer ahora es echar aquí nuestro relleno. Y con una espátula pues lo vamos a untar por toda nuestra masa. Recordad que como hemos abierto una masa muy finita, no hace falta echar una camada muy gruesa de relleno, ¿vale? Una camada muy finita es suficiente. Porque la hemos abierto tanto que el rojito se quedará con bastante relleno ya de por sí. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra crema extendida por toda nuestra masa. Ahora sí, tengo el cuchillo y me lo ha traído Juan. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar un poquito los bordesitos, pero no las puntas, solo los bordes, como estáis viendo aquí. Y vamos a enrollar. Con delicadeza y apretadito para que no se nos escape el relleno. Y ya está. Ahora que tenemos nuestro rollo de rollitos, cogeremos una fuente, un molde o incluso una sartén de hierro, como la tengo yo aquí. La vamos a untar. A mí me gusta mucho porque queda con un aire muy rústico. Y os puedo dar dos opciones. Esta masa es bastante resistente, así que la podrías cortar con un cuchillo sin ningún problema. Pero a mí me gusta muchísimo utilizar un hilo dental. Es muy práctico. Ese primero lo dejamos aquí y vamos a coger el segundo. De más o menos dos dedos, ¿vale? Dos deditos. Y lo cortamos. Y este rollito lo ponemos en la sartén. Lo dejamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el proceso con toda nuestra masa. Lo que vamos a hacer ahora con lo que nos ha quedado de masa será muy similar. La vamos a abrir, vamos a extender nuestra crema, vamos a enrollar y vamos a cortar. Pero la vamos a poner en un molde rectangular. Entonces ahora que ya tenemos nuestras rosquitas cortadas, lo que vamos a hacer es coger nuestro molde. Ya está untado, como he dicho anteriormente. Y simplemente vamos a poner los discos en ella. Muy fácil. Pero eso sí, tenemos que tener nuestro molde en la vertical. Eso ayudará muchísimo a que montemos nuestro pan. Y ya está. Quedará así más o menos. La masa va a crecer y va a rellenar todos los huecos. Bueno, pues ya se ha pasado otra hora. Y aquí tenemos nuestros panecitos súper gorditos. Podéis ver cómo ha crecido. Están maravillosos. Maravillosos y lo que vamos a hacer es llevarlos a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 30-35 minutos o hasta que estén bien doraditos. Y sí, lo siento, pero hay un pasito más en esta receta. Sí, lo sé. Tenéis muchas ganas de hincar el diente aquí, pero esperad un momentito que merecerá muchísimo la pena. Como ya sabéis, a mí no me gusta nada de nada el típico glaseado con azúcar gras. Así que lo que vamos a hacer aquí es una salsa de leche de coco con leche condensada. Para eso vamos a coger un cacito, encendemos aquí nuestro fuego, pero primero tengo que enchufar. Ahora sí, con el fuego encendido lo que vamos a hacer es echar 200 mililitros de leche de coco. Voy a coger aquí una cucharita con 100 gramos de leche condensada. Aquí ahora no hay misterio. Simplemente lo que vamos a hacer es remover hasta que empiece a hervir. Ya está hirviendo y lo que vamos a hacer es volver para nuestra jarrita, para que no sea más fácil de echar. Lo que vamos a hacer ahora es verter mitad en nuestros bollitos y la otra mitad en el pan que sigue en el horno. Y aquí os enseño cómo se ha quedado el otro pan. Muy elegante, ¿verdad? Incluso también lo que podéis hacer es poner emoldecitos individuales de cupcakes. Quedan súper elegantes y muy bonitos. Así que esta ha sido otra receta que a mí me encanta de montón y de verdad espero que os guste también a vosotros. Así que ya sabéis, la misma vieja historia de siempre. Dejad vuestro like y compartid este vídeo con todos vuestros amigos. Dulces besos y hasta la semana que viene. Chao.